¡Suscríbete al canal! Estoy aquí y ha pasado mucho tiempo, ya me he ausentado por bastante, no sé cuántos meses, ya sin hacer videos y se las debo, se las debo mucho a ustedes, video de vlog, porque he subido uno que otro animación, entonces pueden verlas, ahí están en mi canal. Y pues como pueden ver, este es un nuevo estudio, ya tengo otros juguetitos más para poder grabar, para poder hacer animaciones, también les quiero mencionar que ya tengo otro videojuego arriba en la Play Store, nada más en la Play Store, porque todavía iOS se me hace un poco difícil, he intentado buscar algunos publishers, pero todos me han dicho que no, y la mayoría de las veces es por Game Maker, porque no aceptan Game Maker, que se les hace difícil portearlo, solo para celulares, yo creo que para consolas y para PCs, yo creo que es un poco más fácil, pero en realidad, hasta ahí hemos quedado. Pero bueno, tengo muchas cosas que contarles, tengo muchos proyectos que todavía quiero que salgan adelante, y todo eso es... ¡Oh! ¡Hola! ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, ya que estás por aquí, te recuerdo que te suscribas, anda, hazlo. Luigi se va a poner triste. Mira, ¿no te has suscrito? Anda, suscríbete. Y hago streams en Twitch, por si acaso te interesa, abajo en la descripción. Suscríbete. O Luigi, se va a enojar contigo. Entonces todos me han dicho que cómo voy, que cómo están todos mis proyectos, que oye Green Retro Man, que cómo van con tus videojuegos, que cómo vas ahora con tus animaciones, y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Como pueden ver, hizo animación Among Us para Newgrounds. Es una página donde tú puedes presentar tus animaciones, tus videojuegos. No puedo poner ahí mis videojuegos porque todavía no tengo la forma de exportar videojuegos de Game Maker a HTML. Y entonces es por eso que tengo una noticia para ustedes. Quiero volver a subir videos semanales. No sé si el día de hoy esté bien, los días jueves. O les gustaría que subiera otro día también, si les gusta que suba tal vez el lunes. Yo estaba pensando en el lunes. Pero bueno, quiero que sean estos videos un poco más largos para que podamos hablar, para que me puedan decir ustedes qué onda. Yo les pueda contarnos a detalle de cómo voy con mis proyectos, que eso es lo que a muchos de ustedes les interesa. Que si ya estoy haciendo otro videojuego, si estoy haciendo otra animación. Por ejemplo, estoy haciendo un juego ahorita que es de música. En este juego de música, más que nada, es para aprender a identificar las notas musicales dentro de un piano y además dentro de las partituras, más que nada para eso. Como yo estoy aprendiendo el piano, pues quiero aprender a identificar las notas en una partitura. Y todo esto es para que yo pueda hacer mi música, para mis animaciones, para mis videojuegos, para cualquier cosa que yo quiera hacerlo, ¿no? Entonces yo estaba un día por la red ahí buscando a ver qué aplicación me podía ayudar para que yo pudiera aprender notas musicales. Entonces entre una y otra, pues encontré una muy buena, pero después vi que era de paga. Y dije, bueno, pues igual y si la pago, ¿no? Y entonces empecé a verla y todo, y dije, espera un momento. Yo también puedo hacer una, ¿no? Pues a eso me dedico. Y empecé a hacerla solo como exclusivamente para mí, para mi familia, que también quieran aprender a leer notas musicales. Y después empecé a hacerlo más y más detallado. Hasta que me dijeron, oye, te está quedando muy padre, ¿por qué no lo subes a la Play Store para que más gente lo pueda usar? Y me quedé pensando, pues sí, tal vez sí. Este es el juego de la música que les decía, de la aplicación para las notas musicales. Aquí está para practicar las notas. También voy a poner cosas para canciones, para ritmo, para aprender el ritmo. Por ejemplo, aquí vas en Fa y te dices, no, pues en cuál quieres ir. A la lección 1. Ya para la lección 1, miren, aquí todavía no lo acabo. Y como la lección 1, esta es Do y esta es Fa. También voy a poner ahí un personajito que después les voy a enseñar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí va Do. Muy bien. Y Do, Fa. Ah, ese es Fa, entonces ya me equivoqué. Pero aquí no le he puesto que te equivocaste. Antes ya aparecía, pero no sé qué le hice. Entonces Fa, Fa, Do, Do. Fa, Fa, Do, Do, Do. Ya sí, ¿no? Hasta que acabes. También aquí tengo el de Sol. Voy a igualar, por ejemplo, a la lección 3. Y ahora ya tiene más notas. Miren, aquí este es Mi. Mi. Este no me acuerdo, creo que este es Si. Este creo que es Mi. Mi, Mi. Do. Esto creo que es Fa. A ver, Do, Re, Mi, Fa. Sí, miren, es Fa. Este es Fa. Y así te vas. Y este es el otro juego que les conté. Es el de Pink or Blue. Es el que hice en la Jam pasada. Ya creo que ya fue hace un año. No hace mucho. Pero bueno. Lo hice junto con mi novia. Bueno, ella me ayudó con la música. Se llama Carla Lingus Blanco. Les voy a poner un link en la descripción para que puedan seguirla. Entonces, miren, presionan cualquier botón. Presiona izquierda o derecha si es rosa o azul. Si tienes tres errores, pierdes. Y ya. Entonces, este objeto es azul. Tienes segundos para terminar. Azul, azul, rosa, rosa, azul. Y bueno. Y así pierdes. Ya te dice aquí. Perdonen por la gente de afuera que es bien gritona. Entonces, bueno. Me dicen 19 puntos. Y el juego está hecho por... Su servilleta. Y Lingus Cuale. La música. Y aquí está. El score es de 8. Y... Bueno, por favor. Así que... Ya lo saben. Por favor, sigan a Carla Lingus Cuale. Ella está haciendo muchísimas cosas en Instagram. Si quieren saber un poco más de ella, abajo está el link. Entonces, miren. También ya mi juego está en la Play Store de Google. Aquí está. Pink or Blue de Green Retro Man. Ya le das click. Y aquí ya lo puedes instalar. Miren ya. Varias personas me dijeron que sí les gustó. Pero... Había otra cosa que les quería platicar. No me vayan a odiar. Ustedes amantes de Game Maker, por favor. Pero creo que me voy a pasar a Unity. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Es un poco... Difícil este proceso. Porque ya estoy muy enamorado de Game Maker. Y... Me encanta su forma de trabajo. Es genial. Es perfecta. La verdad. Es muy, muy fácil de poder hacer videojuegos. Aplicaciones. Cualquier cosa. Pero... La industria... Creo que está buscando... Otras cosas. Y me facilita mucho... El poder yo a subir videojuegos... Con Unity. Porque... La forma de exportar... La gente ya trabaja con Unity o con Unreal. Unreal la verdad es más difícil. Entonces yo no voy a usar Unreal. Este... Es para gente que ya tiene... Ya es más experimentada en código. Y para aquellas personas que quieren sacar un juego... Muy detallado... Gráficamente. No sé si conocen Dragon Quest. Por ejemplo, fue hecho ahí. Este... Que otro. El Fortnite. Y pues la verdad. Todos son juegos... Que se ven perfectamente. No digo que Unity no tenga la calidad... Que... Este... Que dice. Pero... Este... En la industria la verdad es... Mejor usado el Unreal. Es más usado... Este... Para detalles de... Gráficos. Y como yo no me voy a dedicar... Por ahora... A los gráficos... Este... Pues también quiero aprender a usar... Unity. Quiero aprender a usar Unity para que... Este... Yo quiera exportar mi videojuego... Y la gente me diga... Oye... Pues esto... Gracias, gracias. Entonces... Quiero aprender a usar Unity... Porque cuando yo exporte mis videojuegos... La gente me va a decir... Oye... Pues está muy bien. Este... Es un código que todo el mundo sabe usar... Para exportarlo... Y pum... Ya... Lo puedes tener ahí en tu Play Store... Este... Todo el mundo lo sabe exportar en todos lados... Es súper fácil... Se puede exportar... Que Nintendo Switch... Xbox... Playstation... IOS... Android... PC... No sé si Linux... Porque miren... Les voy a contar lo que me pasó... Con el juego de Picking Tower... Que ya tengo en Game Maker... Y ya está en la Play Store... Lo puede jugar... Yo quería subir ese videojuego a IOS... Ya encontré varios publishers... Y todos me dijeron... Que no... O ya cuando lo tenía así... A punto de sacarlo... Unos me dijeron... Oye... Es que mira... Está hecho en Game Maker... Ese código nos cuesta mucho... Por favor... Si lo sacas ya en Unity... Ya nos avisas... Es como... Wey... Ya teníamos... Un... Un... Este... Un documento... Donde podíamos decir... Bueno... Ya... Ya... Ya lo voy a sacar... Y ahora me estás diciendo... Que no lo puedes sacar... Simplemente porque... Está hecho en Game Maker... Así fue un poco frustrante... Porque... Muchos me decían... Está muy bonito... Pero... Ya todos nuestros desarrolladores... Trabajan en Unity... Entonces yo lo que quiero... Es... Usar Game Maker... Para unas cosas... Y Unity... Ya para trabajar formalmente... Porque pues... No voy a quedar atrás... No quiero quedarme atrás... También pues... Sé animar... Sé dibujar... Y... Game Maker también acepta... Ese tipo de cosas... Pero Unity es un poco más fluido... Para aceptar proyectos más grandes... Voy a tener que aprender... Este... Otro tipo de lenguaje de programación... Que es muchísimo más difícil... Pero si todo sale bien... Yo creo que... No voy a tener que... Darme con... Muchos topes... Como me está pasando con Game Maker... Entonces... Yo creo que Unity va a ser... Mi... Mejor amigo por ahora... Bueno... Pues esas son... Esas son unas de las cosas... Que les quería contar... Este... Muchas gracias a todos... Por seguirme... Por tanto tiempo... Por estar aquí... Y... Les quiero agradecer... A mis suscriptores... Que todavía siguen... Que me siguen viendo... Este... Que siguen compartiendo... Mis videos... Y... Les quiero dar... A todos... Muchas gracias... Este... Seguiré subiendo más videos... Yo creo que el jueves... Van a ser videos largos... Como este... Y también van a... Este... Si quieren preguntarme algo... Por favor... Pónganlo en los comentarios... Díganme si quieren... Que les enseñe... Algún tipo de método... De cómo hago cosas... Este... Mis videojuegos... Cómo los hago... Qué más hago... Este... No sé qué más... Pero bueno... Creo que lo dejaremos ahí... Muchas gracias a todos... Y nos vemos el próximo jueves... Dale click... A la campanita... Para que sepas... Cuando subo videos... Suscríbete... Si es que todavía... No estás suscrito... Y... Pues nos vemos... Para el próximo video... Que va a ser el jueves... Nos vemos... Se despide... Green Retro Man... Bye bye... Bye bye... Bye bye...